Esta semana dos revistas fueron terminadas. La primera fue Harper's con el ensayo que publicó Martín Scorsese, en donde cuestionaba al lector sobre si realmente estaba consumiendo obras de artes. Les pregunta, háblenme realmente de piezas de artes que se hayan producido en los últimos años. Claro, en un contexto de pandemia y donde todo lo que se publica es vía streaming. A su vez, dijo que al espectador solo se le trata como un consumidor. Claro que estamos hablando de un cambio de paradigma o quizás de una forma diferente de consumir cine. Y otra revista que causó revuelo fue la revista Time, donde publicó a los 100 personajes más influyentes para el futuro. En donde por supuesto están personajes de la industria del cine que marcan tendencia y que seguirán marcando tendencia según esta revista en los próximos años. Esta es la lista. John David Washington, protagonista de Tenet y Malcolm & Mary. Ana de Armas, la actriz española ha logrado una de las carreras más prometedoras de Hollywood. Florence Pugh, a sus 25 años ya fue nominada al Oscar por su papel en Mujercita. Regé-Jean Page, ha protagonizado series de Netflix como Bridgerton. Anaya Taylor-Jo, ha protagonizado la miniserie de Queens Gambit. Olivia Rodrigo, ha protagonizado series como High School Musical de Musical and the Series en Disney+. Y Chloe Zhao, quien ha realizado películas como Nomaland, que se perfila como una de las favoritas y ganadoras de los Oscars. ¿Y tú qué opinas? ¿Nos enfrentamos a un nuevo cambio de paradigma de la forma en que estamos consumiendo? ¿O quizás simplemente estamos consumiendo productos que no tienen realmente un contenido artístico? Como menciona el afamado cineasta Martín Scorsese. Soy Jimena Arado y si te gustó, mi video call de una, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!